Hola amigos, soy su amigo Walmart1988. Este video es para darle la información de 4 monedas de 20 dólares de oro. Las monedas son una de las monedas muy bonitas. Son de las monedas que se acuñaron en San Francisco, California. Son unas piezas que están hechas con grandes detalles y en una forma tan especial que realmente yo las he visto en persona y son muy hermosas. Así es que comencemos. Bueno, la primera como podemos ver vendría siendo la moneda de 1854 que está aquí. En 1854 se hicieron dos variedades y consta en las flechas que sobresalen en las plumas, en las patas del águila, en las plumas. En unas no las tiene y en otras las tiene, como en esta las tiene. Bueno, y el valor es similar. Como podemos ver, excede los 18500. La siguiente moneda vendría siendo esta moneda, también de 20 dólares, con los mismos detalles. Como podemos ver, el valor también está en los 18500. Y así sucesivamente, en 1850. Esa vendría siendo la 1854 también. Es una variedad igual, nada más el día le cambia un poco la fecha, cambia en tamaño. Ahora, vamos a la otra variedad que vendría siendo esta. Esta se acuñó en 1854 y 1855. Y alcanza un valor, comienza en un valor de los 2500 hasta los 18500. Y la de 1855 tiene un valor de 2650 a 20 mil. Supuestamente en 1980 se vendió una proof en 230 mil dólares de este tipo. Por eso es que tiene uno que aprender, porque como podemos ver, la diferencia entre las monedas proof y las monedas normales, o que se acuñaron normalmente para uso corriente, es muy alto. El valor, 20 mil a 230 mil, es mucha la diferencia. Y por último, también es una moneda del mismo tipo, del año 55, como podemos ver. Y tienen valores similares, hasta 20 mil, de 2600 a 20 mil. Bueno, y pues para terminar, le voy a agregar otra pieza, que es una pieza muy, muy interesante. Para que se den una idea, es una pieza extra que va a hacer en el video. Es una moneda de 50 dólares, como podemos ver. Es una moneda de 50 dólares. Y un poco de información. Supuestamente la nota es de 1855, son 50 dólares, acuñados en San Francisco, California, en la casa de la moneda de San Francisco. En la casa subastadora de Heritage, se fue una en el 2007, una PR64, una Proof64, se vendió en 747 mil 500 dólares. En Heritage Anna Sales, se vendió una en 1977, una Proof en menos. Como podemos ver, fue, el valor cambió demasiado en esos años. Por eso es lo que se les recomienda guardar las monedas. Porque no para ahorita, no valen con nosotros mucho, pero tal vez con nuestras futuras generaciones, podría tener algún valor extra. Así es que, pues espero y les sigan gustando mis videos. Por favor, comenten, compartan, califiquen y suscríbanse. Y recuerden, el único requisito para responder su pregunta, es estar suscrito al canal. Muchas gracias, por favor, espero que lo entiendan. Hasta la próxima. Le dito arriba.